Para poder lograr descansar, es importante que pongas en práctica los siguientes consejos. En primer lugar, evita hacer ejercicio intenso antes de acostarte, pues el deporte genera endorfinas que pueden dificultar el conciliar el sueño de forma inmediata, por lo que no está recomendado en las horas cercanas a ir a la cama, por el contrario sí está indicado durante el día, ya que la actividad física moderada ayuda a estar en forma y a dormir mejor. Crea un ambiente relajado en el dormitorio, la estancia debe estar acondicionada para facilitar el reposo, es conveniente regular la intensidad de la luz y evitar la radio, la televisión u otros dispositivos que no contribuyan a crear un clima de relajación. Evita objetos y factores que puedan despertarte, es aconsejable retirar de tu habitación los móviles, cerrar las ventanas para evitar los ruidos del exterior y bajar las cortinas para que el exceso de luz no interrumpa el sueño. No es conveniente que las mascotas duerman en la misma estancia porque pueden moverse o emitir sonidos que nos desvelen. ¡Gracias! ¡Gracias!